Sí, buenos días, mi nombre es Ali Pérez, vengo desde la ciudad de New York, hoy desde Ontario, California, a través de Gano Life, compartiendo con todos ustedes a través de este medio, una gran oportunidad que me fue brindada a mí. Y sé que tú también tienes la gran oportunidad de disfrutar lo que hoy es, la gran experiencia Shine Gano Life. Hemos aprendido más que una universidad, grandes conocimientos con lo que tiene que ver con salud y bienestar. Así que te invito a que tú también seas parte de esta gran familia, Gano Life. Gracias.